Música 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 Aparte de uno de los sitios más hermosos de la ciudad, es un sitio muy especial en mi corazón, porque cuando yo era una niña, tenía solo 14 años, entré a estudiar a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que era dependencia directa del Ministerio de Educación, y que funcionaba en los altos de este teatro. Se llamaba El Duomo Palomar, y su director era Víctor Mayarino Botero. Música Música Yo llegué aquí a El Palomar porque me trajo un profesor de apellido Villamarín, era profesor de esgrima. Por él llegué acá, yo tenía 12 años. Bueno, nosotros éramos una escuela formal con un pensum de clases que incluía todo lo que se supone que deba ser parte de la formación de un actor, incluyendo hasta esgrima. Las mujeres peleábamos mucho y decíamos, pero nosotros ¿por qué tenemos que ir a clase de esgrima si cuando haya obras que lo requieren los que tienen duelos de esgrima son los hombres? No, igual nos tocaban ir a las clases de esgrima. A todos, historia del teatro, escenografía de arquitectura teatral, a historia del arte, a improvisación. Todo lo que es un pensum normal de una escuela formal de teatro. Ya viene el fallecimiento de Víctor Mayarino, papá. Esto duró un tiempo con la dirección de Luis Eduardo Osorio. Aquí se hicieron dos montajes, el canto de la cigarra y la historia de una, que no recuerdo el nombre de la otra obra. Y fueron los dos primeros pinitos que tuve, digamos así, ya a nivel grande. Eso fue una sensación invaluable para mí. Sí había una actividad teatral vigente, una actividad teatral continua y el eje era el Teatro Colón de Bogotá. Todos los alumnos teníamos entrada, aquí por la parte del gallinero, veíamos todas las obras. Entonces eso era parte del aprendizaje, porque si había necesidad de suspender alguna clase o algo, entonces nos pasábamos a ver las obras. Y luego entrábamos a comentar, a discutir, a aprender, así. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en el año 62, en uno de estos festivales de teatro, que todos se hacían aquí en el Colón, todas las funciones se hacían en el Colón. Yo pude verme por primera vez a un grupo de Cali, que era importantísimo y que uno solo lo conocía de oídas, que era el grupo de Enrique Buenaventura, y me vi La Loca de Sheiló. Fue la primera vez que vi a Fanny Miquel en escena, después fue mi gran amiga y trabajamos juntas. Pero era una delicia. Uno tenía unos festivales de teatro donde se veían varias propuestas. Se incide muchísimo para que el Colón se llenara de otros sectores sociales, es decir, otro sector social, que eran los jóvenes, los estudiantes, que tenían muchas ganas de ver, de hacer teatro, de lo que se estaba produciendo en Colombia. Era como un privilegio, porque estaban juntas ambas cosas, una enseñanza, una escuela, magníficos compañeros y muchas obras y el hermoso escenario del Teatro Colón de Bogotá.